Regresamos ahora a nuestra sección de los especialistas con nuestro buen colaborador, buen amigo de Zona Franca, Carlos Álvarez, en nuestra sección de temas ambientales. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal, Carlos? Oye, me comentan aquí en mi chat que estás en un foro bastante interesante en Tlanepantla, Estado de México, en el foro ambiental. En Tlanepantla el futuro empezó ya, enfocado en promover la educación orientada al desarrollo sustentable y sostenible. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Mira, el foro es una discusión aquí en Tlanepantla, Estado de México, sobre las diferentes tecnologías que nos están viniendo a ofrecer los extranjeros. Estamos hablando del aprovechamiento térmico de la fracción, diría yo, de la fracción de los residuos sólidos urbanos. Ok. Llamamos basura, pero más bien debemos decir residuos sólidos urbanos. Bueno, debo recordarle a tu auditorio que en nuestro país, por nuestro nivel económico, social, más o menos la mitad de estos residuos sólidos urbanos son orgánicos. Son residuos de comida. Sí. Mucha de esa comida es comida procesada, que ese es un problema. Ya hablaremos en otra ocasión de lo que significa la comida procesada. Pero vamos a regresar al tema. Aquí nos vienen a ofrecer los extranjeros alemanes, austriacos, procesos de incineración de la basura. Ahora, yo estoy en contra de la incineración por dos razones fundamentales. Primero, porque es muy cara y tiene riesgos. Porque cuando tú incineras ciertos materiales, bueno, todos los materiales, pero ciertos materiales, plásticos, PVC, todavía seguimos usando el policloruro de vinilo, que cuando tú lo quemas genera cantidades enormes de unos gases, de unas emisiones tóxicas, que se llaman dioxina y furano. Y como mi organización México Comunicación y Ambiente, Asociación Civil, está dedicada al cuidado del medio ambiente y sobre todo a la protección de la salud de los mexicanos, yo apoyo el convenio de Estocolmo, que es un convenio global, que nos dice que ya no debemos quemar nada, ni el pasto, ni nada, ni los bosques, ni mucho menos la basura. Entonces, aquí la discusión es esta, ¿verdad? Que según ellos dicen que no contaminan, que cumplen con todas las normas, pero en la práctica, tú conoces México. Sí, sí, sí. No sabes cómo es este país, aquí nadie cumple con nada, o más bien, nadie cumplimos con nada. O sea, no nos gusta cumplir todas las normas oficiales mexicanas que tenemos, que son como 100, nadie las cumple. Porque además no son ley, simplemente son normas oficiales mexicanas, que son como un buen deseo, ¿verdad? Es una canción, es como decir, miren, hagan las cosas de esta manera, pero nadie las cumple. Entonces, tenemos una norma, que es la 098-2002. Yo estuve en aquel momento, en el grupo de trabajo, cuando se generó esa norma, y el límite máximo permisible en las emisiones, precisamente, de dioxinas y furanos, el límite máximo que pusimos ahí es de 0.2 nanogramos por metro cúbico. O sea, un nanogramo, pues no es nada. Es más, todavía no tenemos laboratorios en México de análisis que puedan monitorearlo. Pero, en realidad, vamos a tener que, en este caso, ya están aquí amenazándonos con una incineradora en el estado de Hidalgo, pues yo voy a estar muy atento. ¿Por qué? Porque yo voy a exigir, como yo soy miembro del Comité Consultivo Nacional para la Gestión Integral de las Substancias Químicas, los contaminantes orgánicos persistentes, que son las dioxinas y furanos, y residuos peligrosos sujetos a convenios internacionales de la CEMARNAT. Ese es el nombre del comité, un poquito largo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero aquí estamos muy pocas gentes. Aquí habemos, en residuos, pues nada más somos dos personas a nivel nacional. Dos personas. Dos nada más. La doctora Cristina Cortina y yo, y tu servidor, Carlos Álvarez. Tenemos otros colegas en plaguicidas, en plomo, en otro tipo de contaminantes, pero específicamente en la basura y en los residuos peligrosos y en el tema de la incineración. Somos muy pocas gentes. Entonces, yo voy a estar muy atento en este comité, porque voy a estar vigilando, sobre todo obligando y presionando a esta profeta, a la Procuraduría Federal de Protección a la Miente, que tampoco nos ayuda mucho, ¿verdad? ¿Qué decir? Si no hacen cuatro inspectores y ganan 15 mil pesos, pues ya te imaginas lo que pasa, ¿verdad? Cuando llegan a visitar a alguien, bueno, pues lo reciben ahí con una buena propina, ya ni entran a la empresa y se van, ¿verdad? Sí. Porque ganan muy poquitos. Eso es cuando llegan, porque cuando, digo, normalmente nunca llegan, porque son cuatro inspectores para un estado, imagínate, pues está muy difícil. Terrible. El tema es este. Nosotros no debemos incinerar, porque además de las dioxinas y furanos, estamos generando óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Claro. Y si nosotros tenemos compromisos internacionales, que por cierto, ya tienen vigencia el día 4 de noviembre, próximo. Exacto. Eso te iba a comentar. Por favor, el acuerdo de París. Este nuevo acuerdo que México firmó y ratificó hace una semana va a entrar en vigor el 4 de noviembre próximo. Ahora bien, este acuerdo de París sustituye aquel fallido protocolo de Kioto. ¿Verdad? Ahora se supone que ahora sí le van a echar ganas a los países y que van a cumplir sus propias metas. En ese sentido, ya para cerrar mi comentario, debo decir lo siguiente. La Ley General de Cambio Climático que México publicó en el mes de julio del 2012 decía que México debía reducir sus emisiones de CO2 hacia el 2020 en un 30% de las emisiones de la línea base del 2000. Y suponiendo que México, porque tampoco es real, México generara 700 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, digo, en caso de que sea cierto, porque esos inventarios no están verificados. Verificados quiere decir que un organismo de tercera parte independiente al gobierno tiene que verificar internacional, tiene que verificar esos inventarios. Pero como México todavía no los tiene verificados, bueno, pero vamos a suponer que fueran 700. Yo digo que son más de 1.000 millones de toneladas, pero bueno, suponiendo que fueran 200 la línea base del 2000, la promesa que México había hecho en su propia ley era del 30% de esas emisiones, lo que equivaldría más o menos a 210 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Bueno, pues ahora esta nueva administración, porque eso fue en el 2012 con la administración de Felipe Calderón, pero ahora tenemos una nueva administración que ya prácticamente está por cumplir cuatro años, y ahora esta nueva administración dijo, no, vamos a bajarle al 22% nada más, y ahora tampoco las vamos a cumplir en el 2020, ahora las vamos a poner pero para el 2030. O sea, que de un plumazo este gobierno está violentando su propia ley general de cambio climático, lo cual me parece muy vergonzoso que el gobierno federal no cumpla su propia ley y que baje un 8% y que nos mande 10 años más. ¿Qué quiere decir? Pues que de aquí al 2030 vamos a seguir generando enormes cantidades de CO2, vamos a seguir calentando el planeta. De manera pues que una cosa es el discurso, ¿verdad? del Ejecutivo cuando sale al extranjero y otra cosa es la realidad. Nosotros todavía no empezamos a hacer nada, ni los municipios ni los estados todavía implementan ninguna acción ni de mitigación, que sería reducción de emisiones, ni de adaptación. No estamos reciclando el agua, no estamos dando un correcto manejo a los residuos sólidos urbanos en la parte orgánica, que es la que genera biogás, y tampoco estamos evitando la quema de la biomasa en el campo mexicano. O sea, no estamos usando autos eléctricos ni camiones eléctricos, seguimos quemando combustibles fósiles, de manera pues que México todavía no hace nada en su responsabilidad con el planeta. Ese es mi comentario el día de hoy. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Carlos, muchísimas gracias. Pues evidentemente en temas ambientales no es tan fácil hacer modificaciones políticas, se trata de hechos, hechos que todavía no causan resultado. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Ahí está Carlos Álvarez con este importante tema. Importante lo que nos dice, ni modificando la ley se cumplen las metas, que el mismo gobierno se pone a sí mismo. Vamos mensajes y regresamos.